Música 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 Yo sé bien que hay gente más En el día de hoy Para ver a mis años Su familia levantando Por el día de hoy Y sobre mi vida Para ver a mi vida Y yo a mi vida A los niños O no se falle Arpegarme Y sobre mi vida Y sobre mis años A los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!